Y desde el fondo de mi corazón Este es el sentimiento para ti Madre Santísima de la Nube Te canta tu hijo Jorge López Madre de la Nube, dame tu bendición Madre de la Nube, dame tu bendición Madre de la Nube, guía mi camino Madre de la Nube, guía mi camino Madre Santísima, guía mi camino Y bendice mi trabajo Esta es la vida que tú me has dado Esta es la vida que tú me has dado Madre de la Nube, cuida mi trabajo Madre de la Nube, cuida mi familia Y para que lo bailen todos los romeriantes Madre Santísima, cada vez que estoy triste Llego hasta tu santuario Pero no me duermas todavía Madre de la Nube, dame tu bendición Madre de la Nube, dame tu bendición Madre de la Nube, guía mi camino Madre de la Nube, dame tu bendición 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 Este es el sentimiento del rebelde Cañari Te rindo un homenaje, Madre Santísima